Por varios hechos delictivos perpetrados en distintos puntos de esta capital y de la provincia, por esto habían sido emitidas estas órdenes de arresto e incluso hay una orden, una solicitud de allanamiento para esta discoteca que había sido solicitada al tribunal competente desde el mes pasado. Lamentablemente no había sabido la autorización para llevar a cabo este allanamiento en este centro de violencia. Con relación al caso de los Minas, de la chica que fue acribillada a tiros. Mira, en esto tenemos otro conflicto social muy lamentable. Eso fue antes de ayer, alrededor de las 9.30 de la noche, donde dos personas a bordo de una motocicleta la emprendieron a tiro contra varios miembros de una familia con la cual mantienen resillas personales. Allí resultó muerta la joven Joan Canatari Montero Sánchez, de 25 años de edad, y la misma noche del incidente la Policía Nacional apresó a uno de los presuntos autores que responde al nombre de Ángelo Rafael Burgos Guzmán, de 32 años de edad, quien está siendo señalado como la persona que manejaba la motocicleta, desde la cual una persona que ya tenemos identificada, pero que hacemos reserva de su identidad, disparó y ocasionó las heridas a la joven Joan Canatari Montero Sánchez, las cuales le provocaron posteriormente la muerte, mientras recibía atenciones médicas. Diego, los familiares de esa joven dicen...